Traté de recordarte, pero ya te olvidé Traté de recordarte, pero ya te olvidé Me refleja el brillo de tu sonrisa Me refleja el brillo de tu sonrisa Y ayer te extrañé Mírame y decime lo que pensas Que esta vida un día se va a terminar Seamos sinceros Y que entre nosotros no haya secretos Que entre nosotros no haya secretos Traté de recordarte, pero ya te olvidé Traté de recordarte, pero ya te olvidé Me acuerdo que te puse mis lentes Y te saqué una foto Brillabas más fuerte que el sol Y el sol que era otoño Caminamos y parecía que el tiempo no existía Sonreía así con tu pelo, perfecta simetría Traté de recordarte, pero ya te olvidé Traté de recordarte, pero ya te olvidé Me refleja el brillo de tu sonrisa Y ayer te extrañé Y ayer te extrañé Mírame y decime lo que pensas Que esta vida un día se va a terminar Que seamos sinceros Que entre nosotros no haya secretos Que entre nosotros no haya secretos Gracias por ver el video Gracias.